Hay una baraja con puertas, cartas, que ayudan a librarme de cualquier traición Traiciónas que dejan a neuronas ingratas, que son para el hombre, que va de corazón Si es el rey de copas, es carta primera, ya no se apalanda con algo de amor Si en las operaciones, una traicionera, que será su beso, su primer condición Ya sé que me dicen, el enamorado, allá por el rancho, donde yo nací Porque yo soy hombre, no soy el tejado, me gustan las hembras, para abranjecer No cargo secretos de la materia Mi esfuerzo se muerto, me enamoré Una buena suerte, es la que me encargo, que nadie en el mundo me ha de igualdad No se les olvide, que todo es la vida No se les olvide, que todo es la vida No se les olvide, que todo es la vida No se les olvide, que todo es la vida